La verdad es que nosotros en el programa de Parlamento Juvenil estamos sufriendo un recorte muy grave. Anteriormente las delegaciones de Parlamento Juvenil estaban compuestas mínimamente por 24 estudiantes. Hace un mes he recibido la noticia de que para la instancia nacional solo vamos a poder llevar un grupo de 8 estudiantes y la verdad es que eso nos pega muy fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa y sobre todo siempre apuntamos a una mayor participación. Más allá del contexto nacional que estamos atravesando, a nivel provincial venimos haciendo un trabajo muy fuerte para poder realmente aumentar el número de proyectos y de estudiantes involucrados en el programa. Este año, desde principio de año, que estamos trabajando en ese sentido con los chicos de la mesa de gestión, que la verdad que realizaron un trabajo muy importante alrededor de toda la provincia. Para la instancia provincial hasta ahora contamos con 21 proyectos, un número más amplio que el del año anterior y la instancia provincial esperamos realizarla este mes 25, 26 y 27. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!